Hola, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os voy a enseñar estos dos ferroacerios y estos dos hornillos y nada, os enseñaré como he hecho este y un poquito la revisión del ferroacerio del decaldón, que sabía que tenían pero nunca lo había probado la verdad y bueno, hay muchos por internet y tal que estaba mirando para cogerme alguno pero la verdad es que el del decaldón está bastante bien, es grande, es bastante gordo y lo único que no me gusta es, bueno, esto es muy gordo, el mango y resbala un poco, pero bueno, a mi no me gusta mucho, me gustaría que fuese más pequeñito para cogerlo más cómodo, este es muy cómodo, este se lo hice yo, pero la verdad es que resulta súper cómoda la mano y bueno, trae un pequeño cordino, naranja, está bastante bien y el trascador sí que me gusta bastante raspa muy bien y hace una buena chispa así que bueno, también venía la cuerda con este sistema para cerrarla pero que a mi me parece que está bien, pero bueno, con un nudito está más que suficiente esto irían por aquí las dos cuerdas y se cerraría y quedaría aquí y ya está, lo abres y ya tienes las dos cuerdas por libre pero me parece un poco aparatoso así que se lo he quitado y bueno, este es el otro que yo tenía, el antiguo que ya lo he dicho más de una vez seguramente es del jungle king y simplemente le puse este mango y este trocito de sierra que recomiendo review survival españa y está muy bien, hace unas chispas muy buenas también para lo pequeño que es, este me gusta bastante más, pero claro, no dura lo mismo y al final hay que cogerse otro pero bueno y bueno, lo siguiente es este hornillo que es del ejército de atracciones militares y tal lo saqué de ahí y está bastante bien la verdad todo se pliega y tienes un hornillo pues bastante simple y que se puede llevar muy fácil muy manejable en un momentito te lo haces y ya está pero bueno, antes que no lo tenía tenía este otro que es que la verdad es que es muy sencillo de hacer este queda más bonito y tal pero bueno nosotros si nos lo hacemos lo podemos hacer del tamaño que queramos y tal y simplemente hay que tener una lancaja una chapa cualquier metal así no, no, aluminio o lo que sea muy flexible los recortas yo esto lo corté con estas tijeras no, no es muy difícil de dar la forma y ya tienes tu otro hornillo este es un poquito más grande y te queda perfecto aquí puedes poner la pastilla y listo así que nada vamos a ver ahora que tal funcionan los dos cerfacerios una pruebita con el palo un emplumado y poco más bebe con el palo no Perfecto. Este suelta las chispas muy fácil la verdad, porque ya está bastante usado y tal, así que lo suelta muy bien. Venga, ahora vamos a ver qué tal lo hace el de Catlan, que al estar un poco nuevo me imagino que le costará al principio. Aunque le he quitado lo negro, pero bueno. Vale. Como es bastante pequeñito el palo me cuesta más atinar, pero bueno. Vamos a hacer un emplumado más largo, más grande. Bien. 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 Ahí ya esta . Bueno. un poco más aparatoso para cosas pequeñas pero para encender un fuego con buena yesca viene bastante mejor aparte que suelta muy buena muy buenas chispas alrededor cosa que este no hace tanto pero bueno así que poco más esto era todo lo que os quería enseñar hoy y nada espero que os haya gustado suscribiros al canal si no lo estáis todavía y dejarme en los comentarios que os ha parecido que venga, un saludo